...se llama Chambacú con tambores, de mi canalito el famoso Jimmy Impresionante, toda la banda de Amazon, a los cuales les mandamos un salón bien especial, a mi canalito el famoso Raúl, para toda la banda negros de Azeseca, para el genio allá en el cielo, para el famoso Piraña, para el famoso Quique, toda la banda reveladora que nos acompaña en esta noche super especial, para toda la gente que hoy nos está acompañando en esta noche, para toda la banda de la zona sur, que se encuentra presente esta noche, ¡vamos a hablar un temito rico sabroso! Chambacú Chambacú Jálate a tu parejita en la pista, ¡vamos a bailar esta noche! Chambacú con tambores Chambacú Tema dedicado para la guarita de la zona sur Chambacú Chambacú Dale Gárate a un AMERTE, ¡vele, vele, vele! Ch chair de hecha en la pista, ¡vele, vele, 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 vele! ¡Vamos a bailar esta noche! Ch consistente en la busta, ¡vele, vele, 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 vele! Un sabor al gato Poquetos, dinas y arrojas Paso a abrir los salzados Y comar la hermosa Checha, morita, marta, chicoravito Ese pequeño Excel Gato y ese pequeño gatito Cano, rulas, amado Están armando el corte, lepita y gloria Mi chopani y el cuero Dani, prendita y ese pequeño Yamilé Ali y el pato Guelzo, 114 Chalamoso, chamaco, revendez La pochomaría, el pollo, el mago La chipilmanía, el chipilador y dos Son sonido con los de la ciudad del ochenta y dos Gompies, 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 Gompies San Asur Toda la banda del Dolibé Gacila, alpileña Negros del Seseca Negros del Seseca Venga esa noche, chamaco Mi ahijero Nietos del Seseca Toda la banda revelada El chubac, escupi, trupi, stupi La que llegó Cerdos y aguevos La zona sur Toda la banda del Car Piscos Recuerdo Para la línea del sabor Chambacú Chambacú Cubia para mi piedra Para el piraño y el cerro de la mordala Chambacú Para el león Para el laguera y el chaparro Que viene la madre Para el Javi Para el Juanito Cuavecito Toda la banda de la zona sur Hay presente con la línea reyes Semos en Chambacú Hay un caro más popular Cerdos Semos en Chambacú Cerdos y toda la banda del Dolibé Chambacú Toda la banda que siempre te apoya Pilos de la zona sur El trazo El caro Pal famoso Cristian Su canal ozal del famoso al mar Chambacú Chambacú Lexis y una morrisa Caminando escucha una voz Reconocida la suelga En la zona chelera El chingón de las cabinas Angelito Senado Y Samuel Alina Mari Hasta la libertad Que hay chocos sabrosos de la cumbia Zona sur San Miguel y los rosa de ese De incomparables SD La hermosa Dupsy Para Evalopito 82 Los gemelos 1 y 2 Siembra de corazón a un gran aire El rote y la zona sur San Miguel y la falsita Tanto los chamejos Desconocidos de arbolejos Luces blancas, luces de colores Gemelos 1 y 2 Tantos y a los seguidores Tanto la banda de Casillotla El famoso plan Las chicas impresionantes La hermosa Dupsy Fainas de sabor Cocemos en Chambacú Tartas es su gran amor La licha Paradox es un enamorazo Su pequeño señor Angelito solidero El pinpollo perros callejero Porro, chamaco, revés El chupón Impresionantes del sabor Siempre contigo Chambacú La bella cruz Amor, 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 amor El rábano Desde San Pablito Porque al salir de mi casa Mi jefa me dijo Cuántos no son de que vas a representar A todo tu barrio La de Kips Padre el grande El peonito de los que faltaron Casa loca Cuentos 114 Amor, romita Puro amor De Antonio Paligón Perros callejeros Balcones del sur Escúchala, chamaco Netos de alza seca Scooby Drop mi zona sur Aquelito sonido Amor, mario Hasta la libertad El pequeño alejo Zona sur, amor De Antonio Chambacú Venga pa'l famoso Pimpollo No cuyo el chupón El chemo es el famoso Güero Perros callejeros Suave Finas y arrozas Chicos, ahora me impresionan Desde el sabor La banda reveladora Chambacú Mi padre Hacerno Su solidad Es la música y el sabor De Daniel Reyes Barrio más blando Chambacú Esa noche La perrera de Tecuel El surdo Vieron Chambacú Mi caralito el cora El pequeño gabito Chambacú Todos los chamacos A veces Para el gato Chambacú Tarzopilos De la zona sur El güero Y la hermosa Nancy La cuña Otra en la lista Grupo impresionante No tienes ganuna Casi Parro 182 Salmón el Zabas Una familia de alto nivel Porque al salir de mi casa Mi jefa me dijo Cuanto hombre es serio Que vas a representar A todo tu barrio Toda la banda reveladora Esa noche La señora Para Calo Y su amor El gato Chambacú Chambacú Se llama Chambacú Laren Kids Es el duende y el venido Los que faltaron Casa loca Sonido de constelación 82 Baila es jopi-jopi El dorde y el chubaca La banda de alto nivel Oye que sabor Chambacú Bailemos la suavecito Que viene la madrugá Bailemos la suave El vampiro dientes del seseca Que viene la madrugá Tanto la banda de alto nivel Cosemos en Chambacú Mi barrio más popular Cosemos en Chambacú Barrio más popular Chambacú El chéchar Mi jerótico es el 33 poniendo Chambacú Tanto la banda reveladora Que nos hagan mal Bailemos la suavecito Vaya que sabor Chambacú 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 Para Caro De Nacerrojas El gatito El chocolobito El mejor amigo Del cindy Ano del gato Ano del cindy Ano del gato Para el famoso Barrio Y Samu La nenita de Choneca Tanto la banda de alto nivel Oye Chambacú 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 Es el rapo Toda la banda De los ángeles California El charme Los gemelos unidos Chambacú Casi cumbia La música y el amor De los reyes Caricero en amor El gato Un amor de este nivel Ahora que ya no Mi barrio más popular Y ahora gato Que le hiciste Cosemos en Chambacú Mi barrio más popular Para el gato Chambacú Mi chino Lixa San Perlito De las Favos Chambacú Pegadita Miguel Y Samu Chambacú Toda la banda Luque Sal Tropisona Sur Del río Chambacú 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 Yohani Bautiza El chuponi Impresionante Es del sabor El Dani Los materieles De alto nivel Mejanes del Quique La China El pequeño Iker Chato la banda De alto nivel La pequeña Chami Echale sabor De la banda De la moza Raúl Echame una llamadita Raúl Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú Chambacú Para toda la banda Del pueblo De La Lama Y El Pacho Chambacú El pueblo querido Miguel Ángel Reyes Chambacú Mejor conocido Como Gaby Ya se va Ya se va Para toda la banda Que nos acompaña Y en esa noche Chambacú Contemporales Oye Te hablo desde la prisión